La bonita peleando con el supuesto maestro Doji de la radio de Erasno y la Chocolata. A ver si la tengo por acá. Ahí está el día de hoy. El doggy está hablando de la bonita. La encuesta dice lo siguiente, brody. Qué bonita. Se ha enojado porque le dije que era un cabrón. Putazos. Que le dije que era un cabrón, que le gusta hablar mal de las mujeres. Que las madres solteras son mal partidos. Entre 13 y 17 años de edad no quiere ir a la escuela porque no le gusta. Y como yo les defiendo a las viejas, pues se encabronó. ¿Por qué se enoja el doggy contigo? Porque les digo sus verdades porque les contesto a toda la abuela de zánganos. Porque no me dejo. Porque nomás ve que una vieja le está contestando y no puede con él. Le cuelga. Le cuelga, ¿neta o no? Sí, sí le cuelga. A todas las viejas le cuelga. Nomás ve que no puede y ya. Y escuchas ese pinche programa que se llama el maestro Doggy. Hablando cuanta mamada de la mujer. Porque las tiene odiadas, yo creo. Nunca le oigo hablar nada bueno. Siempre echándole mierdas, pinche vato misógino. De seguro eres de los mismos que está escuchando a ver qué puta mamada dice. Y echando. Siempre hablan en contra de la mujer. El doggy se acaba de topar con piedra. Con una igual que él, que no se le va a quedar callado. Pero tú sí le das la cara al doggy. Claro. Tú sí das la cara. Y le contesto. Y está enojado el cabrón Doggy porque... Le dije que era un cabrón que se divorció y está soltero, sabrá 10, ¿por qué madres? Seguro eres como el pendejo ese. Has de estar hasta divorciado. Porque ese pinche vato ni vieja tiene. Ni su pinche vieja lo aguantó. Pinche vato quedado. El pendejo. El vato, la verdad, ni siquiera lo conocemos. No. No sé quién sea. Dice que estuvo casado. Que cuando me vea, aunque lo niegue, también me van a lamber las manos. Mira, ahora que vayamos a California, vamos a ir a la radio. Sí, lo voy a gustar. Si te invitan los de la radio... La bonita te pondrá en tu lugar. Vamos a ir para que te enfrentes con el doggy ahí. Ay, cabrón. Sí. Para que se va a topar con piedra el doggy. Es más, racita. Apoyen a la bonita. Va a haber un enfrentamiento en la radio de Erasmo y la Chocolata en California. Todavía no sabemos la fecha, pero le hacemos el reto al doggy a ver si va a poder con la bonita. A ver si la puede poner en su lugar. A ver si es cierto. ¿Cómo ves, bonita? No me lo arrastro. ¿Crees que la haga? Pues sabe, pero sí tengo respuestas para sus preguntas. También me la pelo el cabrón. Sí, cabrón. De los que miras y escuchas ese pinche programa que se llama El Maestro Doggy. Hablando cuanta mamada de la mujer. ¿Ves por qué ese cabrón hoy me respondió según él? Porque una vieja vino a decirle sus verdades. Y a mí no me pudo colgar el pinche teléfono. Y yo sí le digo que está solo ese cabrón. Porque ni una vieja lo aguanta. Igual la bola de pendejos que para todos le tienen que pedir permiso para hablar. Tan peor que una vieja. Pidiéndole permiso a su marido. Güey. Siempre hablando mal de una vieja. Que las viejas bonitas son huevonas. Ya lo dijo él. Y esa fue la pedrada para ti, bonita. Te lo mandó decir el ching. Ahí está. Pues uno. A nivel nacional. Todo Estados Unidos. Todo México lo va a ver. Uno carga todavía con los hijos. Y el marido se convierta en tu hijo. O sea, el vato. Yo cada día voy a seguir defendiendo más a las viejas. Porque este vato está enfocado en defender a los hombres. Aunque no tengan la razón. No la tienen. La mayoría de las viejas. No, que una mamá soltera es mal partido. ¿Por qué? No todas las madres solteras son mal partido. ¿Dónde dice? Ahí está. Ahí está, raza. El doggy. ¿O qué opinan ustedes, mujeres? El doggy está peleando con la bonita. A nivel nacional. El doggy está peleando con la bonita. No, y yo lo estoy retando al cabrón. Lo estoy retando. Los dos nos vamos a retar. Mira, cara con cara. Ocupas ir al estudio donde no te pueda colgar el teléfono. Donde no me pueda colgar el cabrón y se haga muy valiente. Y me dé la cara. Porque yo no quiero que me cuelgue. Que te dé la cara y que discuta contigo. Que tengan un debate. Y lo pongas tú en su lugar al doggy. Sí, no, no. Es que las mujeres tenemos el valor. Lo que pasa es que el vato siempre quiere tener la razón. Y como yo le dije en el video. Que es un vato solo. Y porque está solo por algo. No me pudo colgar el teléfono. ¿A quién? Nomás ve que no las puede con una vija y le cuelga el teléfono. Así es. Ahora está diciendo que tú te contradices. Dices una cosa. Dices otra cosa. Pues yo digo lo que yo quiero. Y él no se contradice. Claro que también lo hace. Así es. Lo hace. Porque al último dice que las mujeres no son mal partido. Entonces, ¿qué es? Que se prepare porque se topará con piedra. Que no te va a invitar al estudio a tener un debate contigo. Es cobarde porque ahí no te va a poder colgar. No te va a poder colgar. No me puede colgar. Porque va a quedar grabado en el podcast. Va a quedar grabado en todos lados. Y la gente va a estar al pendiente para escuchar ese debate. De cosas reales. Una persona real contra el doggie que es una persona ficticia inventada. Y que la gente sigan viendo. Cuando sale a la calle sale con máscara. Y la gente le aplaude a alguien que no conoce. Fíjate, ¿quién es más pendejo? La gente que aplaude a alguien. O sea, tú que le dices de frente las cosas a él. Y sin máscara. Y sin máscara, sin nada. Porque yo no traigo máscara. Solo le digo lo que tenga que decir. O sea, para que veas. No tiene el valor para enfrentarte a ti. Y ya él va a decir que cualquier vieja se contradice. Siempre lo dicen todos sus programas. Ella sola se contradice cuando hace esos chocalatazos. Siempre dice lo mismo. No, pobre doggie. Le vas a poner la revolcada de su vida. La que le faltó que le pusiera a su vieja. Eso es cierto. Pero se le fue. Ahí vamos a esperar la contestación de los pinches achichincles. Esa bola de cabrones. Come cuando hay. Toda esa bola de cabrones. Así les gusta.